Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues en esta ocasión traigo una batalla que son de dos primers muy conocidos. Uno que es el de Smashbox y otro que es el de Elf Mineral. Bueno, antes de empezar la reseña, quiero mandar un saludo a todos los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por pasar a suscribirse y dejarme sus lindos comentarios. Muchísimas gracias de verdad a todos, a todos los que me comentan, a todas aquellas chicas que me comentan y que me mandan mensajes, mails y que bueno, preguntándome muchas cosas. De verdad me da mucho gusto contestarles, ayudarles. Yo este primer de Smashbox, lo pueden conseguir aquí en México, lo pueden conseguir en Palacio de Hierro, en Liverpool y en fábricas de Francia siempre y cuando haya el módulo de Smashbox. La empresa de Smashbox y Estila es la misma, entonces si hay Smashbox de seguro habrá una Estila por ahí cerca. Este producto tiene un costo alrededor de 500 pesos. Yo lo compré hace ya más de un año, espero que no hayan subido, yo creo que no. Como ustedes sabrán algunas, el primer lo que sirve, ese es primer facial. Para lo que nos ayuda es para rellenar imperfecciones, alisar un poco las arrugas que tengamos. Cuando tienes brotes o cuando tienes cicatrices es muy bueno porque deja una superficie muy pareja, ya que contiene silicona, deja una superficie muy pareja, nos ayuda a que el maquillaje dure más tiempo, la aplicación sea mucho más suave y al tacto se va a sentir que el maquillaje se desliza muy muy padre. Tienen la desventaja de que la silicona, dicen que tapa el poro y no lo deja respirar, entonces esto hace que te puedan llegar a dar un tipo de alergia o más brotes. Si tú tienes una piel sensible probablemente no te pueda funcionar del todo, pero yo esto lo recomiendo para ocasiones donde tú tengas que estar maquillada las 24 horas del día o muchas horas, yo te recomiendo utilizar un primer. No es malo en sí, no es malo utilizarlo para nada, pero el exceso dicen que puede llegar a perjudicar si tu tipo de piel es muy sensible. Entonces voy a empezar con este de Smashbox, como les digo tiene un costo de 500 pesos, contiene 30 mililitros. Entonces esta parte de aquí es donde está el producto, ya no me queda mucho, la parte venía como por aquí así, va subiendo cada vez que le dan el pom, cada vez que saco producto va subiendo la plataforma y bueno, ahí se va viendo, es un color transparente. Y voy a poner tantito, en realidad no se ocupan cantidades grandes, esto se ocupa de cantidades pequeñas, creo que le está pegando mucho la luz, es transparente y la consistencia es muy sedosa, llega a resbalarse así, por lo mismo que contiene silicona, es muy muy favorable, la textura es muy agradable. Y bueno, al mismo tiempo que lo vas aplicando matiza tu piel, este lado es el que tiene primer y este no. Y ahí se ve más matizado, ven como cambia la luz, este lado que está más matizado. Ese es el efecto que hace en el rostro. Y como les digo, rellena poros, imperfecciones y no hace milagros, esto tampoco hace milagros, pero ayuda a que la apariencia de tu piel sea mucho más sana. A mí en lo particular me gusta mucho esta marca, Smashbox ha sido muy buena, el primer me ha durado bastante, ya tengo más de un año, no lo uso a diario, como les digo, no lo uso a diario, solamente para cuando quiera realmente que me dure mucho el maquillaje, cuando tenga mi cara muy muy, algo maltratada y que la sienta diferente para la aplicación del maquillaje, entonces me coloco el primer. Y este, el primer de Elf, es de la línea Studio, pero dice Mineral. Mineral Face Primer. Es de la línea Studio y ahora sí, ya lo verifiqué, este sí cuesta 6 dólares. Contiene 14 gramos, para 6 dólares creo que está muy bien, para 500. Y bueno, en cuanto a la textura del primer de Elf, es muy diferente a la de Smashbox. Voy a poner del otro lado. Este es, se me sale un montón, pero este es muy líquido a comparación del de Smashbox. Aquí se puede ver que está muy líquido. Y la consistencia es, no es tan sedosa como el de Smashbox, es lo que a mí me gusta del otro. Ninguno tiene olor. Este, bueno, el de Elf tiene como un ligero olor a bloqueador. A plastiquito bloqueador. Pero no, no es este, no es... Pero no es molesto. Y bueno, aquí me pasé, usé bastante. Como les digo, la consistencia del de Smashbox y el de Elf no es la misma. Yo me quedo con el de Smashbox. Pero en cuanto a precio, pues el de Elf es una muy buena alternativa. Bueno, el de Elf, como pueden ver, queda, este es mucho, puse mucho. Queda más brilloso. No matifica tanto la piel como el de Smashbox. Se ve ligeramente más brilloso el lado de Elf que el de Smashbox. Y el de Smashbox tiene una consistencia como que estira un poquito la piel, la restira. Me gusta mucho más la textura de Smashbox. Pero bueno, ya es de cada quien lo que pueda encontrar, lo que pueda comprar también. Yo veo que el de Elf es una muy buena alternativa como primer facial. Ahorita no es muy fácil conseguir primers faciales que estén accesibles. De hecho, aquí en México también pueden encontrar el de la marca Clarins, que se llama Leaf, no sé qué, que pregunte y cuesta $3.90, un tarrito pequeñito, así. Que es como color rosita. Y es muy parecido también al nuevo que sacaron en L'Oreal, de L'Oreal Studio. Face Secret, creo que se llama. Es también un tarrito. No he preguntado el precio aquí de ese, pero por ahí leí que costaba alrededor de $400 pesos, una cosa así. Siendo que en Estados Unidos cuesta alrededor de $15 dólares, $14 dólares. No he preguntado. Por ahí también estuve leyendo comentarios y reseñas del de Clarins, que es muy bueno. El precio no lo va tan mal, pero se va a acabar muy rápido por el contenido. Es un formato en pasta. No viene en estos como en gel. Es un formato pasta y tiene muy buena pinta. Me lo probé. Es muy, muy sedoso, muy suave. Me gustó la textura. Habrá que probarlo ya con un maquillaje puesto. Pero, bueno, Clarins se puede encontrar en fábricas de Francia, Liverpool y seguramente Puerta de Hielo. Pero, ok, si quieren mi reseña, mi versión, no. Si quieren mi elección de los primers, estos dos, yo me quedo con Smashbox. Mucho mejor. Pero Elf es una muy buena alternativa. Y la pueden costear más. Entonces, también es muy buena alternativa. Y, bueno, chicas, pues espero les haya gustado el review de la semana. Yo las veo en el siguiente video. Nos estamos viendo. Cuídense mucho y un gran abrazo. Chao.